El caos desatado por las caravanas de motociclistas por la celebración de Halloween, la policía de tránsito anunció medidas, ¿como cuál es, Yuli? Rafael, televidentes, muy buenas noches. A esta hora yo los saludo desde la avenida Carrera 30 con calle 19, que es uno de los lugares donde la policía instaló un punto de control para mitigar los efectos en la movilidad y seguridad que puedan tener las caravanas de los motociclistas realizadas por estas fechas con motivo de la celebración de Halloween. Precisamente para que nos cuente más de estas medidas, a esta hora nos encontramos con el coronel John Silva. Él es el jefe de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá. Coronel, buenas noches. Contémosle a nuestros televidentes cuáles son las medidas que se van a tomar durante estas celebraciones. Yuli, buenas noches. Así es. Como este puesto de control que tenemos acá instalado, habrán varios en las diferentes partes de la capital de la República para actuar si evidenciamos infracciones al tránsito. Recomendarle a todos esos grupos de moteros que van a salir el día de hoy, pues muy importante que respeten las normas de tránsito, que utilicen el casco, ya que si sufren una caída, pues si bien es cierto van disfrazados, la máscara no lo va a proteger. Muy importante que no consuman medidas embriagantes, que no realicen maniobras peligrosas y sobre todo que no bloqueen las calzadas. Hay otras personas que se van a movilizar y pues lo que se requiere es que ellas lleguen con prontitud a sus hogares. Coronel, ¿cómo van a mitigar consecuencias como las que se vieron anoche en el sector de galerías, en donde pues se acumularon los motociclistas precisamente por estas caravanas? Precisamente ante la aglomeración de motociclistas, pues tenemos todos los dispositivos ya instalados para hacer los diferentes planes de manejo de tránsito y así mitigar el traumatismo a la movilidad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.